Y en Puerto Berrío fue capturado alias Federico, uno de los más buscados en el Magdalena Medio Antioqueño. Este hombre estaba sindicado por homicidio, extorsión, secuestro, concierto para delinquir y tráfico de material de guerra. ¡No disparen! ¡No disparen! Como de película, así fue la captura de alias Federico, uno de los más buscados en el Magdalena Medio Antioqueño. Hombres de la policía y el ejército llegaron hasta el barrio Villas del Coral de Puerto Berrío, donde fueron recibidos con disparos, piedras y golpes. En una de estas operaciones capturamos por orden judicial a alias Federico, quien se llama Carlos Julio Quintero Pérez. Un individuo que venía liderando uno de los GDO de los Naranjos de aquí, del municipio de Puerto Berrío, quien estaba sindicado por una serie de homicidios, tráfico de estupefacientes, tráfico de material de guerra, era quien realizaba una serie de extorsiones aquí a los comerciantes del municipio de Puerto Berrío y los municipios circunvecinos. Y seguir trabajando en la idea de que en el municipio se disminuya considerablemente todo tipo de homicidios, extorsiones, afectaciones al patrimonio de las personas, hurtos, robos a motocicletas que en alguna ocasión se nos presentan también. Lo más insólito del caso es que algunos habitantes de la comunidad querían evitar la captura, lo que generó una azonada y dejó a algunos uninformados heridos. Y aquí lo más importante, como lo manifestaba, es que darle un mensaje a la ciudadanía que no apoye a este grupo, a estos delincuentes, porque cuando fuimos a hacer la captura en compañía de nuestro ejército nacional, estas personas de la comunidad nos lo querían quitar a este delincuente, protegiendo a este bandido, pero afortunadamente el trabajo arduo, el trabajo con nuestro ejército nacional, la policía nacional de ese municipio lo pudimos sacar. Con esta captura se espera una reducción de robos y homicidios en este municipio del Magdalena Medio. ¡Gracias! ¡Gracias!